Salieron de San Isidro 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 Procedentes de Tijuana Y como se ve, como se plantea todo para la época Por parte del departamento de arte, de vestuario, de ambientación, de prom En fin, todo ha sido muy positivo No tengo más que palabras y deseos buenos para este proyecto Que me dejó prácticamente con la quijada en el piso Hola, soy Sara Maldonado y no se pueden perder Gamelia La Tejana por Telebuto.com Gamelia La Tejana